Hemos podido visitar la ciclovía en algunas ocasiones. Sí, hay algunos puntos que se llaman los nodos en las plazas, en donde se ha retirado llano para colocar cemento dentro del diseño, estaba contemplado este tema, y se había pedido en cada uno de los sectores que se fueron socializando que se reduzcan en la medida de lo posible estos nodos. Hay que tomar en cuenta que existe un área que se denomina Baffer, es esta área entre la ciclovía y la avenida, en donde se han ido colocando arbustos, árboles, área verde, esto a lo largo de los 13.5 kilómetros, estamos hablando de cerca de 3.5 kilómetros cuadrados de área verde que también se va insertando a lo largo de la ciclovía. Hay un plan de manejo ambiental aprobado que nos indica en el caso de que se llegara a mover un árbol, tendrán que ser, tienen que ser reemplazados, o tienen que ser sembrados 10 en su lugar, en el área de influencia para beneficio de cuenca. ¿Cree usted algún día que va a haber la integración entre tranvía y buses? Yo creo que sí, Jorge, la verdad tenemos que trabajar todos, esto es un proceso de la ciudad, el tema administrativo, el señor alcalde con su equipo de trabajo, el tema legislativo, los compañeros concejales, las ordenanzas que sean necesarias de crear o reformar, estamos ahí para hacerlo, y también hay que ser francos, necesitamos el apoyo de la Cámara de Transporte, necesitamos acceso a los códigos, a sus bases de datos para que se pueda dar esta integración. Es una suma de voluntades que, si todos estamos alineados por cuenca, se tiene que llegar a dar. Eso tiene que ser un hecho, y más bien es nuestra meta de que se encuentre esta integración, porque al final no es que solo el sistema tranviario va a recuperar o va a reducir el tema de subsidio a la Cámara, también se va a ver beneficiada, porque va a optimizar sus rutas.